Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Muy bienvenidos sean todos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Es un placer estar con ustedes, soy Moisés Adonia, y hoy para conocernos un poco más entre los que estamos aquí, quiero que me digan cuál es su hobby preferido o su comida preferida, una de las dos. Bueno, a mí me gusta el fútbol, y también la comida hecha por mi mamá. Hola, mi nombre es Arleth Joachín, y en lo personal me gustan mucho los tamales que hace mi mamá de espinacas con queso, son mis favoritos. Mi nombre es Óscar Castillo, mi hobby favorito es el entrenar triatlón, y mi comida favorita son los chiles rellenos. Y yo soy Bellaret, y bueno, mi deporte favorito es la natación y el fútbol, y mi comida favorita son los tamales. Bien, gustan conocerlos un poco más. Antes de comenzar la lección que nos toca estudiar el día de hoy, ¿qué les parece si tenemos una oración? Arleth, ¿nos acompañas? Claro, oremos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente estudiar esta escuela sabática que tiene un mensaje muy especial para nosotros. Permite que nos pueda impactar en nuestros corazones, y que también pueda impactar a todo aquel que lo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Saben, nosotros hemos estudiado de cómo el pueblo de Israel era elegido, especial, un especial tesoro. Las otras naciones también Dios las ama, las amaba, y las seguirá amando por toda la eternidad. Pero hay un día especial, y no estoy hablando, pues, de mi cumpleaños, o de los cumpleaños de alguno de ustedes. Un día especial que Dios designa como diferente. En toda la Biblia, Dios designa un día diferente, un día especial. Y me gustaría compartir con ustedes lo que dice Éxodo, el capítulo 31, y el verso 16. Dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones, como un pacto perpetuo. Hemos estado hablando del pacto, hemos estado hablando del Sinaí, el pacto en el Sinaí, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés. Pero el sábado ahora, Dios dice que lo van a celebrar como un pacto perpetuo. ¿Qué significa esto? ¿Por cuánto tiempo sería perpetuo para mí? Perpetuo, pues, es para siempre. La palabra misma lo dice, es eternal. Entonces, ¿qué tan importante ahora viene siendo el sábado? ¿Qué tan necesario es para nosotros el sábado? Vamos a ver unos cuantos textos. Y yo les invito a ustedes que están en casa, que también, si pueden abrir sus Biblias, acompañarnos en estas lecturas. ¿Qué nos dice el primer texto? Muy bien, pues, Génesis 2, los versículos 2 y 3 nos dice, Pues vemos que resalta cosas muy interesantes. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Y esto no lo podemos encontrar en ningún otro día de la semana. Para nosotros, al terminar ya toda una semana llena de cargas, se vuelve algo especial, en el cual encontramos el significado de estas tres cosas que Dios le ha dado. ¿Saben? Esto del sábado es diferente, es excepcional, es especial, no solo porque, pues, estuvo escrito en el Génesis, sino también lo encontramos en los mandamientos. ¿Qué nos dice Éxodo 20 y el verso 11? Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¡Guau! Nuevamente vemos la bendición y la santificación. Nos recuerda y nos regresa al origen, en la creación. Qué interesante que cuando Dios va a dar su ley, su mandamiento, recuerda al pueblo de Israel, acuérdate acá. Fue en el principio cuando yo establecí mi pacto con ustedes por medio del sábado. Pero, pues, el sábado estaba antes que el pueblo de Israel existiese. Estaba antes que, pues, Moisés. Antes que las tablas. Antes que Noé. Pero Marcos nos da una enseñanza bastante favorable. Profe, ¿qué nos dice Marcos? Marcos 2.27 también les dijo, El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es bien, hay un libro que se llama, en pocas palabras, del doctor Lauren Wade. Y cuando habla del sábado, tiene como que una plática entre Adán y Dios muy interesante. Este, donde Adán recién creado en el sexto día, ahí está con Eva. Y entonces, pues, Adán con toda su energía le dice, ok, Dios, ¿qué vamos a hacer primero? Y él dijo, descansen. Y entonces, Adán dice, ¿cómo que descansen? Si no he hecho nada. Y entonces Dios le dice exactamente, no es un asunto que tú hagas, sino que es una provisión mía para que tú y yo tengamos este momento ininterrumpido. 24 horas ininterrumpido, 24 horas ininterrumpidas en las que quiero que las dediques a mí. Y eso es muy importante en el asunto de que el sábado no fue hecho a causa del hombre, sino que más bien de que el hombre no fue hecho al sábado, sino al sábado por el hombre. Porque nosotros tenemos seis días para estar en el ajetreo de cada día, en el trabajo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, yo lo he reservado para que tú te despojes de eso y recibas una especial bendición en este día junto conmigo. Y eso también nos da referencia directamente a, ¿acaso Dios necesitaba descansar? Vemos que el texto lo contesta. El sábado fue hecho a causa del hombre, no dice a causa de Dios. No es como que Dios necesitaba tomarse un descanso. Dios no se cansa. Tampoco es como que Dios estaba, wow, terminó de trabajar y estaba sudando. No, en realidad Dios lo hace y da el ejemplo para que, como usted mencionaba, profe, el hombre pueda seguir este ejemplo. Ahora, Éxodo, el capítulo 16, quiero leerles el verso 23. Y lo vamos a discutir después del corte, pero lo quiero leer. Dice así, él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que coser, cosedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Aquí Dios le estaba hablando del maná. Y vamos a hablar un poco de esto después de este corto. Y les invitamos a continuar con nosotros de este breve corto. Éxodo 31.16 dice, Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El término reposo, en Génesis 2.3, deriva de la forma verbal hebrea Shabbat, que significa reposar, celebrar, desistir del trabajo, descansar. Por lo tanto, el Shabbat, sábado, cumple una función cosmológica más que simplemente teológica. Por lo tanto, cuando Yahvé descansó del séptimo día, lo reservó divinamente para el cosmos. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Éxodo 20.8. La palabra acuérdate se incluyó porque necesitamos decir sí al Señor del sábado, poniéndonos a su disposición. Significa que, en vez de confiar en nuestras propias realizaciones, es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Significa dejar de preocuparnos por las cosas que deseamos y empezar a ocuparnos de las necesidades de los otros. Significa olvidar nuestros intereses egoístas para honrar a Cristo como nuestro huésped de honor. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias a ustedes también. Antes del corto, habíamos leído un texto que hacía referencia al maná. El maná sabemos que era una bendición, la providencia divina, un pan caído del cielo. Bueno, ¿qué tan importante ahora es ese texto a lo que nosotros conocemos del maná? ¿Por qué Dios les dice lo que tengan que cocinar en el día de preparación el viernes, cocínenlo hoy y no mañana? Es curioso el asunto de que el maná caía domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero el viernes caía doble para que todo el mundo tuviera la porción del sábado. Casi es como que te dice, no te distraigas, ni siquiera te preocupes por tu comida. Ese día lo quiero para mí. Distráete lo menos posible. Y en ese tiempo, pues no es que tenían un supermercado para ir a recoger toda la comida que querían para el siguiente día, sino que Dios les proveía todo su alimento. E inclusive el alimento que provenía de Dios, ni siquiera eso, Dios quería que fuera una distracción entre su pueblo y él en ese día en específico. Entonces, no es como que el sábado no caía una bendición, porque el mismo sábado era una bendición para el pueblo de Israel. No es como que el sábado, pues tenemos que pasarlo de ayunas, o sufriendo. No significaba eso, sino que era para mostrar lo santo que es el sábado y la importancia de que Dios quiere que pasemos tiempo con él. Y como decía el profe, es tan santo este sábado que Dios quiere que pasemos con él el tiempo y que no nos traigamos en otras cosas, como es la alimentación. Pero sí había alimento para ellos. No es que Dios los había dejado, por así decirlo, ¿saben qué? El sábado va a ser un día en el que van a sufrir y no van a comer. Es más, hablando de la comida, al principio decíamos, para mí de niño, la mejor comida era la del sábado. Siempre fue la del sábado. La del sábado. Y ese es el detalle que yo me imagino para el pueblo de Israel también, aunque el maná era un día viejo, por así decirlo, era lo mejor porque era el santo sábado el cual Dios había apartado. Ahora, Éxodo 31, 16 y 17 nos habla de la señal de este pacto. ¿Qué nos dice Éxodo 31? Dice, Aquí encontramos a Dios regresando. Dizándolos a la creación misma. Diciéndoles, ¿saben qué? Este sábado no es algo que viene desde la semana pasada. Es más, a nosotros como adventistas nos creen el pueblo del sábado, por así decirlo, aquí es los sabáticos. Pero no es algo que nosotros inventamos. Es algo que la Biblia nos da desde la misma creación. ¿Había algún problema en que Dios hiciera una semana de seis días? Para él no tendría problema. Pero hizo siete días con uno específico el sábado para que nosotros nos deleitáramos en él. ¿Qué nos dice Éxodo 31, 13? Éxodo 31, 13. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, En verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Yo pienso que todas esas preguntas Dios nos las puede resolver una vez en el cielo, porque no sabemos exactamente por qué tiene que ser de seis días y por qué uno tenías que descansar. Sí, Dios se para un día para estar con él, pero ¿por qué el sábado? ¿Por qué no la mitad de la semana? ¿Por qué tiene que ser después de seis días? Todas esas cosas. Y hemos estado hablando en otras lecciones atrás en el asunto de obedecer también. Es una señal para obedecer. No tienes que entenderlo. Es como también Adán. No tienes por qué entender que vas a descansar el siguiente día. Pásalo conmigo. Y yo creo que mientras más pasemos con Dios, más se nos van abriendo los ojos en el por qué de la situación. Y también es una bella enseñanza. Si ese aconteció con Adán, te imaginas el primer día después de ser creado, lo paso con mi Creador. Qué inicio. Ahora, Deuteronomio, el capítulo 5, el verso 13 al 15, ¿qué nos dice? Muy bien, dice, Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu as, no. Ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí encontramos unas cuantas cosas que me gustaría mencionar. Número uno, en el texto que estábamos leyendo anteriormente, vemos que Dios santifica el sábado. Y como tal, el que guarda el sábado, el que pasa tiempo con Dios, está siendo santificado. Está cambiando su forma de pensar, su forma de actuar. Entre más tiempo pasamos con alguien, más nos parecemos a esa persona. Y Dios quiere que el sábado lo pasemos en su totalidad con él. Y aquí encontramos a Dios hablando de la redención. Con mano fuerte te saqué de Egipto. Tú eras esclavo. Pero yo te he sacado con mano fuerte. ¿Qué lección más bonita? Nada más quiero comentar algo bien corto. En el asunto de eso, justamente de lo que estabas hablando, en que tú tienes los seis días para hacer lo que tú tengas que hacer. ¿Y qué tal si ahora que estamos hablando del pacto es para que recuerdes que yo hice un pacto contigo? Nos podemos distraer toda la semana. Pero entonces, aunque quiero pasar contigo la semana entera, yo sé que tienes otras responsabilidades. No alejarte de Dios, sino que estás pensando en tu trabajo, en los estudios, en los exámenes. Pero vamos a renovar nuestro pacto cada semana para que te acuerdes que yo hice un pacto contigo y no se te vaya a olvidar. Sabe, profe, con esa hermosa enseñanza, quiero dirigirme al experto. Hacerle la pregunta para el experto. Dice así. Observamos cómo se vinculan el santuario y el sábado en Levítico 19.30. ¿De qué es señal el sábado? ¿Por qué tiene tanto sentido este vínculo? Después de que el experto conteste, continuamos. Muchas gracias, mis amigos. Me gustaría leer ese texto de Levítico 19.30. Dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. El sábado y el santuario están saturados de santidad. Hay una conexión muy estrecha entre ellos. Pero primero hablemos del sábado. El sábado, según Éxodo 31, que es un capítulo fantástico, en los versículos 13 y 17, encontramos que el sábado es una señal del pacto. Además, es una señal de compromiso. Cuando uno practica la observancia del sábado, está conectándose íntimamente con el Señor del pacto. Quien guarda el sábado, reconoce a Dios como creador, allá en el Edén, Génesis capítulo 2. Y también lo reconoce como un recreador. La tierra nueva, Isaías 66.23, nos da ese adelanto maravilloso. Por lo tanto, al recordar el sábado, tenemos que pensar también en que Dios le dio al hombre el sábado y no fue al revés. Y si miramos el santuario, exactamente fue así. Jesús lo dijo en Éxodo 25.8, Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios, a través del sábado, quiere acercarse con nosotros igual que lo hacía cuando estaba el santuario en medio de su pueblo. El pacto cobraba visibilidad en el santuario, pero también se podía ver cada séptimo día de la semana. En el santuario el hombre encontraba paz, lo mismo que ocurre con el sábado. Así que está en nuestras manos, el sábado, ahora, el santuario, muy pronto, cuando estemos en la patria celestial. Agradecemos al experto por, pues, guiarnos a entender esa pregunta. Y a ustedes también por continuar conmigo y estudiar un poco más del santo sábado y su importancia y relevancia. El sábado, como tal, era un día especial. Es más, si vemos la muerte de Jesús, descansó el sábado completamente. Es algo que también nos da importancia. El descanso en el santo sábado, ¿acaso es que quiere decir que voy a dormir o me la voy a pasar en la cama todo el tiempo? ¿O me habla de descanso de mis labores, de mis preocupaciones, de las cosas cotidianas? ¿O me habla de un descanso de Dios? O sea, Dios, ¿sabes que toda la semana te hice caso? No, no, no. ¿De qué nos habla el santo sábado, ese descanso? Yo creo que de nuestras actividades cotidianas. Y la verdad, en esta vida universitaria que experimentas en un momento, llega el punto en el que es necesario un día. Un día para descansar de exámenes, de tareas, preocupación de exposiciones. Y creo que es la mejor manera de que uno pueda entender el significado de reposar el sábado, de descansar ese sábado. Pero no como decías, de que bueno, ya llegó el sábado y voy a dormir todo el sábado, ¿no? Y más ahorita que los cultos son virtuales, este, no. Sino que encontrarse con Dios de una manera diferente, una manera especial. Que trasciende todo lo que podemos hacer simplemente de llegar y sentarme y leer la Biblia dos, tres horas. No, sino una comunión especial. Creo que a eso es a lo que se refiere y como universitarios también podemos entenderlo en la etapa en la que nos encontramos. Claro que sí. Vamos a leer unos cuantos textos en cuanto a el sábado. ¿Por qué es tan importante? Y ¿por qué Dios nos manda que acuérdate de? Vayamos al mismo pacto, a los mandamientos. Éxodo 20 y el verso 8. ¿Qué nos dice? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Wow. Acuérdate del día de reposo. Cuando Dios escribe esto y se lo da a Moisés para que se lo dé al pueblo, no es algo que Dios, que el pueblo no sabía. No era una novedad. Ellos ya sabían que el sábado era el día del Señor. Pero ahora Dios les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué se nos viene a la mente al decir esto? En la lección nos mencionaba que era como mirar hacia atrás un poquito y recordar todas las cosas que Dios le había dado al pueblo de Israel y todo lo que había hecho también, ¿no? El pacto y esto. Y hoy a nosotros también nos dice eso. O sea, mira cómo he estado contigo y seguiré estando. O sea, recuerda y no solamente hacia el pasado y recordar todas las cosas como Dios ha obrado, sino hacia el futuro también. Deuteronomio 5, el verso 14, ¿qué nos dice? Dice, más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey. Y el 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios se sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y conectando ese texto con Apocalipsis, el capítulo 14, hay algo que queremos sacar. Apocalipsis 14, ¿qué nos dice, profe? En Apocalipsis 14, 7, es el mensaje del tercer ángel que decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, la mar y las fuentes de las ángeles. Que nos lleva otra vez al Génesis. Aquí está hablando de los últimos momentos que vamos a estar aquí en la tierra, que también nos dice que el sábado es eterno, la creación es eterna, Dios es eterno. Así como le dijo el pueblo israelí, acuérdense del sábado, aquí nos está diciendo, acuérdense del creador que también descansó el séptimo día. Ya para ir concluyendo hoy, vamos a buscar las lecciones que a nosotros nos gustó. ¿Qué podemos decir del santo sábado que nos encanta? A mí me encanta que puedo, es como soltarme, pero saber que abajo está Dios. Es como que Dios me dice, suéltate, y sigue confiando en mí durante todo este día, que aunque no trabajes, aunque no estudies, no hagas nada, yo estoy al control. Entonces me gusta pensar en que tengo un Dios que me sostiene, y que el sábado me puedo soltar y confiar plenamente en Dios, y todo, todo esté en sus manos, mi familia, todo. Amén, amén. ¿Qué más? Yo, a mí me gusta mucho, y casi, casi me obligaron, desde el año pasado cuando se puso esto de la virtualidad, porque yo no era mucho de salir a la naturaleza, pero es el segundo libro de Dios, y te recuerda de la creación. Y ahora que tenemos este tiempo, mi familia y yo hemos estado saliendo hacia la naturaleza y a disfrutar. Yo sé que hay gente que lo hacía antes de la pandemia, pero ahora también lo hemos hecho nosotros como un hábito. Y no quiero que se entienda, que quiero menospreciar las actividades del culto y que hay que ir a la iglesia. Eso no es, porque la comunidad es muy importante. Pero al mismo tiempo, en lugar de irte a la cama, salir a la naturaleza, esa paz, que tú sabes que nadie te va a hablar de tus alumnos, y no tienes que corregir ninguna tarea, no tienes que estar pendiente de esas cosas, sino que disfrutar con tu familia la creación de Dios. Amén. Isaías 66, el verso 23, dice, Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán a todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y esto está hablando de la tierra nueva. Yo quiero prepararme. Yo te invito a que todos los sábados te enfoques en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Y de mes, y de mes, y de mes. Gracias.